Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com, síguenos en las redes sociales como alistante rd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. La pelea entre Yailin y Anuel luego de que se divorciaran tiene un nuevo capítulo, ahora más serio, pues la dominicana acusa a su exesposo de haberla golpeado cuando ella estaba embarazada. Estas declaraciones la hizo la intérprete de Chivirica a través de su cuenta de Instagram este 6 de julio. Con parte historia el artista le respondió a Alboricua quien además publicó una foto de Cataleya, la hija que ambos tienen en común. Yo si me río, eres un narcisista, dile al mundo Ema que me golpeabas embarazada, nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así debajo pana, así escribió Yailin. En la siguiente publicación dijo, deja de ponerte los papeles de buen padre, sigue y voy a subir los mensajes. Yo embarazada y cuando parí que necesitaba dinero para la renta, para los pamper, para la niña, para la leche, para tu hija, tú y tu gente me ignoraban. Tú me dejaste sin un dólar, te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas, me dejaste sin nada. También comentó, yo tengo las pruebas aquí, que hasta mi propia casa tuve que comprar, ya que ni para eso sirviste. Y no seguiré subiendo esto, cuando tú quieras subimos todo, para que se muera el diablo cuatro veces. Pero Anuel no solamente le mandó mensajes a Yailin, también a Tekashi, donde le hizo fuertes acusaciones de pedófilo. Este intercambio de fuertes mensajes deja claro la tensa situación en la que están viviendo, y que se ha acrecentado luego de que anunciaran que están en proceso de divorcio, y que Anuel presuntamente no ha dado para la manutención de su hija. El abogado que representa a Yailin, la más viral, dijo a través de sus redes sociales, que la cantante en las próximas horas someterá ante la justicia alboricua por violencia de género cuando estuvo embarazada. Como respuesta a ello, Anuel publicó una historia en la que niega la versión de los hechos, insinuando que ella se golpeó sola. Usted siempre decía que hasta te ibas a dar golpes tú misma para decir que yo te daba y tratar de meterme preso. Y dijo, no se dejen engañar, la verdad convence, no grita. ¡Qué mentirosa! ¡Wow! Así finalizó. Por último, Anuel le dice a Tekashi que cuando conoció a Yailin, ella era mayor y no fue el único hombre en su vida. ¡Bien!